hola chicos bienvenidos nuevamente al canal estamos comenzando este año en el mejor lugar para estar hoy justamente hoy de hecho le voy a presentar a algunos amigos mientras que está haciendo fotos por ahí hey y nuestra amiga que también es de chile de valparaíso hay gente de todo el mundo de hecho a ellos no los conocíamos es muy chistoso como los conocimos un día aquí en los ángeles y ya hemos conocido un montón de gente es de locos y mar y saluda saluda este es el chico más agradable que he conocido en mucho tiempo de hecho nos acaba de dar un aventón ahora en su casa rodante a donde estamos ahora en santa ana y si les digo la verdad yo no tenía idea de esto pero es la blading cap es una copa internacional en donde los mejores patinadores del mundo están aquí de hecho ayer estuvimos patinando con cg westmoor pros de del máximo nivel en lo que se refiere al patinaje agresivo de hecho uno de ellos me prestó sus patines porque yo muy inteligente dejé mis botas en chile vine sólo con mis frames así que tengo la esperanza de encontrar unos patines hoy aquí en santa ana vamos a ver si encontramos algo mientras ellas hacen fotos amigos me asusté justo estaban cerrando la tienda y me permitieron entrar que es mejor que obtener tus propios de en eeuu y que de los entregue y en judía dale yendo a ver toda la tienda un 机 una pasando una un ah ¡Adiós! 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 ¡Mesmero! Esta tienda tiene nuestros amigos de Colombia ¿Cierto? ¡Sí! Amigos de Openbox ¡Saludos! ¡Mesmero! 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 Lamentablemente no había de mi talla Si no me hubiera comprado uno se va Pero los DEM son hermosos ¡Adiós! ¡Adiós! Chicos acabo de ver estos patines Creo que están por allí Y los chicos son excelentes Espero que esto salga pronto Y se los recomiendo un montón ¡Adiós! Bueno aprovechando y ya que hace un poco de frío Vamos a dejar un poquito de carga Algunos más que otros En nuestra van Más bien Suban Y mírala que guapa que está ¿Qué tal es vivir aquí? Hermoso ¡Emocionante! ¡Aventunero! Vamos a ver qué tal Muy grande Y muy bonita Vamos a ver esto por aquí Ok Sí Ok Santiago Aquí estamos de nuevo Aquí vamos ¡Suscríbete al canal! es como el sueño es genial, es genial un placer hermano gracias a ti bueno, como les dije chicos aquí la gente es muy agradable es increíble estoy muy feliz debería quedarme aquí muchas leyendas hoy pueden reconocer a los chicos ahí que mejor forma de terminar el día que comiendo algo rico con otros amigos nuevos siiii the cutest ones asi que chicos ya ha sido una larga aventura asi que espero verlos en el siguiente video seguro se vendrán cosas muy interesantes asi que hasta la siguiente chicos nos vemos, adios y y y y y y y